Buenas noches a todos. Una huelga general habían convocado los sindicatos. Pensarán que han cumplido. Lo cierto es que España tiene los mismos problemas que hace 24 horas, solo agravados por el descrédito que supone en el exterior una convocatoria de este tipo, más allá del daño económico objetivo que también es cuantioso. El objetivo de la huelga era disparatado y por eso estaba condenada al fracaso. No al pago de la deuda, reza uno de los eslóganes. Estos sindicatos y el propio Partido Socialista que se ha adherido, que piden mayor gasto público y mayor endeudamiento, por tanto exigen que no paguemos esa deuda. ¿Quién nos va a prestar dinero para pagar nóminas y para pagar las subvenciones a los sindicatos si les estamos diciendo que jamás se lo pagaremos? Y piden también la retirada de la reforma laboral. Ellos, los sindicatos que han hecho uso de la misma para despedir a centenares de empleados suyos en los términos más duros e implacables, para nada obligatorios. Como acaba de hacer también el diario Socialista El País, con 20 días por año y un máximo de 12 mensualidades. Las condiciones decimos más duras e implacables posibles. Porque una cosa es predicar y otra dar trigo. Y aquí se vuelve a ver la hipocresía de tantos. Los sindicatos han pretendido presentar la huelga como una huelga europea. No lo era. Era una huelga con la que definitivamente nos querían alinear con Grecia. El país que se ha hundido por su incapacidad propia, su corrupción y sus sindicatos y fuerzas izquierdistas anti-europeas, que llevan tres años de guerra callejera, mientras Europa ha invertido allí nada menos que 240.000 millones de euros. Nuestros sindicatos y algunos partidos quieren, al parecer, unirnos a la suerte de Grecia. Pero la inmensa mayoría de los españoles no queremos. Por eso todas las iniciativas sindicales han sido hasta ahora un fracaso. Y lo serán mientras no asuman un nuevo papel en la sociedad. Porque la mayoría de los españoles queremos salir de esta crisis con una economía más fuerte y más competitiva, plenamente integrados en Europa, con un Estado firme, con orden y convivencia, una democracia reafirmada, unas instituciones eficaces y una renovada seguridad jurídica. Y con trabajo. Trabajo para cada vez más. Trabajo cuando podamos para todos. Pero eso no se consigue con huelgas, sino precisamente con lo contrario. Con credibilidad, confianza y trabajo. Gracias.